¡Epa! ¡Al para la racita de Guanajuato, compadre! ¡Mira cómo goza! ¡Al para toda la familia Gómez! ¡Solúchale! ¡Toda la gente bonita de la Sierra de Ainargo, poniente! Y con cariño, para toda la racita queretana A la familia Márquez Andarlo ¡Atelelín! ¡Ánimo, compadre! Y con cariño, para todos nuestros amigos en la Unión Americana ¡Zapate y Aleprimo! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!